Participas en todos los eventos de Skin Club, es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. Sé top 1 en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya ha llegado la actualización de las cápsulas con un 75% de descuento, así que vamos a abrirlas y vamos a ver cómo ha afectado a los precios. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, como veis están las cápsulas a 0,25 céntimos en España. Supongo que a 0,30 dólares en el resto del mundo. Bueno, un precio súper, súper asequible. Y yo me he inclinado por esta cápsula que incluye las firmas de Monesi, las firmas de Nico y bueno, todo G2. Vamos a ver si veo algún otro equipo que nos pueda venir bien. El equipo, por supuesto, de Imperia. La de Fallen vale 23 euros, la de FNX vale 27, la de Vitality de Zaygu vale 20. Esta es la cápsula que más renta, porque si te toca la de Monesi son 100 euros y la cápsula vale 0,25 céntimos. Y la de Nico son 45 euros. Pero bueno, la pregunta del millón chicos y chicas, ¿cómo ha afectado esta rebaja al precio de las pegatinas? Pues por lo que he estado viendo, entre un 30 y un 50% más baratas están todas las pegatinas. Tanto las doradas como las pegatinas normales. ¿Por qué motivo? Porque evidentemente a 25 céntimos la gente se hincha a comprar cápsulas. Y por supuesto, hay muchísima más cantidad. Por eso chicos y chicas, siempre os digo, esperad a que se haga la rebaja y a partir de ahí ponéis vuestro sticker en, bueno, sticker favorito, vuestro jugador favorito en vuestras armas. El problema que tiene eso, y yo empatizo, es, joder Black, pero si lo pones cuando acaba el Major, no se pierde un poquito como la gracia. Lo puedo llegar a entender, que vosotros queráis mostrar vuestro apoyo durante el Major y no después. Pero oye, no todo el mundo tiene una, pues eso, no tanto dinero como abrir un montonazo de cápsulas o comprarlas directamente. Y para esa gente yo creo que es muy, muy recomendable esperar. De hecho, en esta actualización, por cierto, también han metido cambios en uno de los nuevos mapas. Y también mucha actualización en el Counter Strike del Steam Deck. De hecho, me he propuesto la semana que viene traeros contenidos del Steam Deck. Estoy viendo cómo poner, para que, o sea, cómo decirlo, para grabar Steam Deck desde el ordenador en lugar de hacerlo de una cámara. Si alguien conoce alguna forma fácil de hacerlo, por favor, que me lo diga en los comentarios. Yo mientras estoy ahí viendo cómo hacerlo. No sé si desde la capturadora del gato, esta externa que tengo, ya veremos. Pero, como digo, quiero traeros contenido porque sí es cierto que el Steam Deck... ¡Oh! Me ha tocado la holográfica, creía que se iba a pasar. Sí es cierto que, como digo, el Counter Strike del Steam Deck está bastante verde. Va bien de FPS y todo eso, pero es un poco tosco las cosas como son. Y me gustaría hacer un vídeo abriendo cajas. Me gustaría hacer, por supuesto, un vídeo jugando. Un vídeo de dos para dos en a ver qué rango. ¡Hoy! Me acaba de pasar una dorada, chicos y chicas. Me acaba de pasar una dorada. En todo este Major no me ha tocado una misera dorada. Y estoy rezando para que sea en este vídeo. Porque, como digo, joder, me lo merezco. No, me lo merezco. Luego vendréis a Twitter, a Instagram. Ramoye Black, he conseguido una dorada en mi única cápsula que ha abierto, tontito. Y yo, pues nada, tendré que irme a una esquina a llorar. Eso se me da bastante bien. Y ya está, chicos. Vamos a ver... Bueno, no sé si estáis siguiendo la Intel Stream Master de Dalas. Vamos a ver qué tal se le da a Face, cómo se le da a G2. Bueno, cuando estoy subiendo este vídeo viernes. Era, si no me equivoco, G2, Furia y Face... ¿Face Cloud9? Creo que era porque Big pasó. Acaba de pasar la de Vinny, cabrón. Me cago en 10. Es que lo que os digo, una dorada de un jugador más o menos conocido prácticamente os salva. Porque son... Me he gastado en 50 cápsulas 12,50€. ¿Cuántas doradas van a pasar, tío? Me he gastado 12,50€. Y como digo, es que te hincha si te toca una dorada. Esto es, yo creo, la forma más barata de intentar sacar dinero. Con muchísima diferencia. Porque abriendo una caja te vas a comer un mondongo. Pero como te toca una pegatina dorada, es que te puto hinchas. Te puto hinchas. Pero como digo, me están tocando bastantes holográficas. Vamos a ver, de hecho, el precio de las holográficas. Simplemente para saber a cuánto están. Mira, esta está a 33 céntimos. La de Madden. La de Blaine está a... Bueno, aquí pone 67 céntimos. O sea, es como el triple del valor. Y la de Exit no merece la pena la holográfica. Mira, ha bajado de 85 céntimos a 23 céntimos. Es lo que os digo. Es una bajada de precio muy, muy tocha. La que reciben las pegatinas a la hora de la rebaja de cápsulas. Por eso digo, hay mucha gente que intenta invertir comprando pegatinas doradas. Y lo hacen antes de que llegue la rebaja. Y a esa gente les pregunto, ¿os gusta perder dinero? Porque es una realidad. Si la de Monesis está a 180 y en dos semanas va a estar a 100, cabrón. Espérate, espérate. Eso sí, no mucha gente abre cápsulas una vez llega la rebaja, me refiero. A lo mejor la rebaja incentiva a la gente a abrir cápsulas el día siguiente. Vamos a decir, en esa misma semana. Ya después dudo muchísimo que la cosa cambie. En plan, si una pegatina está, yo qué sé yo, a 50 euros. Dentro de un mes va a seguir a 50 euros, ¿vale? O de hecho incluso más porque la gente va a ir comprándolas. Bueno, la de Fer. La de Fer tiene que valer más dinero. O sea, Fer es un jugador muy querido. 1,23€, como veis. Fijaros, solo esa pegatina ha valido 5 cápsulas. Una absoluta barbaridad. Es que me quiero pegar un tiro. O sea, ¿por qué, Valve, has trucado mi cuenta para que no me toque un mondongo? Que, por cierto, mondongo creo que es una comida de algún país de Latinoamérica. Y aquí en España, me cago en Dios. Baracha, desde señal doradas. Y aquí en España un mondongo es como una caca. No sé por qué ha pasado esa palabra de ser una comida a una caca en España. Pero bueno, así es el panorama. Zaigú dorado, me cago en Dios. Zaigú dorado acaba de pasar, chicos y chicas. Acaba de pasar. ¿Lo habéis visto? No, no, si no es lo único. Pues, chicos y chicas, como digo. Esta es la actualización. De hecho, mucha gente estaba expectante. Porque se veía que Valve estaba tocando. De hecho, lo habréis visto mucho en Twitch. Que en la base de datos se veía mucha actualización. Y todo el mundo sabía que era cápsula. Pero había gente. No, no, mapa, nueva caja. Había mucha gente que rumoreaba que decía que iba a salir una nueva caja. Esperemos. Por cierto, si he visto la dorada. Esperemos que dentro de poco, Valve haga algo, ¿no? En este caso. Bueno, estamos en veranito. La de Sipex. Hombre, la de Sipex me hubiera parecido sensacional si me hubiera tocado. Que, por cierto, el cuchillo que veis ahí lo tengo de sorteo para toda la gente que apoya con un comentario, chicos y chicas. Y el domingo daré el ganador. Así que nada más. Nos despedimos con una pegatina de Fer. No ha sido la mejor apertura de la historia. Pero, oye, la de Fer personalmente me gusta muchísimo. Así que os la dejo de fondo. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, repete el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.